I'll be on the drums Acércate, deja las dudas La noche fría pero conmigo es segura Despégate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas De tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé Pero esta noche, de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Tú vives con otro y yo medio sola Ya no me quieren, él no te valora Él no te sale de mí y te dice hola Y a mí no me da la ninguna hora Vive en una esquina Y yo vivo en la otra Y te miro todo el día A vergüenza la hora Para acercarme Quiero sentirte, quiero mirarte ma Para hablarte Quiero contarte, quiero explicarte ma Que no soy alguien Interesante, solo un cobarde ma Quiso bastante Para este día poderse acercarme a mamá Ya no puedo más Tienes que escuchar